Y claro que podría ser peor Prefiero verte feliz con otra conmigo sufriendo Me desconecto y me acuerdo Que la vida a veces no tiene colores blanco y negro Para esta me hizo falta Anoche tu recuerdo, otra botella de licor Hacer silencio, estar solo un momento Conversar conmigo y con mi espíritu a los tiempos Soy de los peores que conozco Con dos máscaras me miro y me estoy gustando solo He estado jugando a hacerme loco Pero no puedo más, debo bajar aquí si es que me importo Iba a empezar a llover Entonces quédate o vete, nadie va a detenerte Y si no sé quererte hoy aprendo a perderte Dejarte ir como dicen a la suerte Para mí fuiste como el vicio Me desenchufo perdón, estoy fuera de servicio No te escribo, no te escribo, claro Pero a mi número ficticio Y es que al final de este filme todos mueren Aquí nadie se salva, no hace falta que mires Soy bueno para hacerlo mal, tú sabes Soy bueno para hacerlo mal, tú sabes Soy bueno para hacerlo mal, tú sabes Y es que al final de este filme todos mueren Se he montado su vida Se puede parar Se puede maravillar Y me diste en mi rostro Y me diste desde irme